Bueno, estamos con el toro Siloe para darles un almuerzo. Siloe de Silteve en YouTube con el toro Siloe en medio de la lluvia. Hoy 2 de junio de 2022. Este es el toro Siloe en medio de la lluvia, acá en el pulmón ecológico del río Cañorelejo. Y ahí están los perros que también lo están buscando el toro Siloe.